El ambiente caluroso prevalecerá en la mayor parte de Sonora con cielo despejado y sin pronóstico de lluvia. Se esperan valores máximos entre los 42 a 44 grados para los municipios de Hermosillo, Cajem y San Luis Río Colorado. Y por alrededor de los 40 grados en Navojoa, Ala, Mosímuris, Magdalena, Plutarco Elías Calle, San Pedro de la Cueva, Tepache, Zahuaripa, Ures y Suaquí Grande. Con valores máximos alrededor de los 40 grados centígrados para la parte centro, sur y noroeste de la entidad. Y las temperaturas más bajas, las mínimas más bajas se presentarán en la parte serrana del norte y oriente de Sonora, con valores mínimos entre los 5 a los 15 grados centígrados. En tanto en el Pacífico, la depresión tropical blanca entró en etapa de disipación. Sin que limón, Noticias Telemax.